Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, llegamos ya al final de este día viernes, donde Jesucristo nos vuelve a hablar sobre la fe. Dice el Evangelio al final, no hizo milagros allí a causa de la falta de fe de la gente. Muchas veces, y ya lo hemos hablado en buenas noches anteriores, Cristo pone como base la fe. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos que ver para creer. Cristo va a hacer milagros y nosotros creeremos. Es lo que está pasando aquí. Pero Jesús nos dice y nos demuestra a través del Evangelio que no es así. Que la obra de Jesucristo presupone también la fe de las personas. Vete, tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado. Por tu fe te ha salvado. No he conocido fe tan grande. Vete y que te suceda como has creído. Es creer para ver. ¿Quieres ver a Cristo? Crea en Cristo y lo vas a ver en todo. Lo vas a ver en el aire que respiras, como dice la canción. Lo vas a ver en tu hermano, en tu familia. Lo vas a ver en tu comunidad, en tu trabajo. Pero para eso hay que creer. Pidamos a Dios que nos aumente la fe. Pidamos a Dios que cada día pidamos que nuestra fe crezca para poder descubrirlo en todo como sucede en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.